El pueblo, el pueblo, el pueblo. Ahora. El pueblo, el pueblo, el pueblo. El pueblo abierto. ¡Túnel! 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 ¡Túnel, píralo! La Mireia me va con... ...como que se estaría. Tres polinesios. ¡Túnel! ¡Túnel! Me sacá la mano cuando le hagas vueltas. Nuestra. Deja no acordarme de la pista. Sigue. Os... Cierra la puerta. Sigue. ¡A pista estoy aquí.